Música Amigos y amigas en todo el país, en todo el mundo, ¿cómo están ustedes? Es un gusto realmente volver a interactuar a través de las cámaras de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil su sistema de radio y televisión que permite llegar a ustedes con nuestro mensaje de sincero afecto para servirlo soy Roberto Briones Jiménez y este es su programa Mesa de Análisis Educación hoy tengo un programa realmente hermoso y lo quiero decir así, tengo una invitada especialísima mi invitada es Carmela Varas Arteaga de Game, que así le gusta ser llamada, Carmela ustedes no se imaginan lo mucho que esperaba esta entrevista, le he dicho a mi amiga Cintia, su hija que quería tenerla aquí, que bueno que ya la tengo, para conversar de un tema apasionante que es precisamente los primeros años de vida y a eso se ha dedicado Carmela la mayor parte de su vida la ha dedicado a eso, a formar niños y amigos y amigas la educación inicial como se llama ahora es la base en la formación de la sociedad el país que no hace lo posible por sus niños pequeños no tiene futuro y eso vamos a hablar hoy con Carmela Varas de Game, ¿cómo está? ¿cómo le va? Mucho gusto de verlo Roberto, verdaderamente para mí es muy grato poder estar aquí y comunicar a las personas que tengan la suerte de escuchar que lo que voy a hablar se relaciona justamente con lo que he hecho por 42 años seguidos que es trabajar con los niños de lo que ahora llamamos educación inicial generalmente el niño a partir de los dos años de edad los padres comienzan a pensar, tengo que ponerlo en algún lugar para que el niño comience a desarrollar todo lo que tiene guardado y que lamentablemente dentro del hogar a veces no se lo puede desarrollar entonces buscan estos lugares para dejar que su hijo en esta primera etapa que es la primera separación que ellos tienen con los padres sea lo más acertado al buscar un lugar donde las personas que trabajan o las personas que dirigen sean personas que tengan muy cerca la parte de desarrollar la parte afectiva para mí siempre fue importante desarrollar la parte socioemocional de los niños ¿por qué Carmela? ¿por qué no señorita profesora o por qué no Miss? ¿cómo dicen ahora? bueno hay dos razones importantes la una es que cuando yo inicié tenía como alumno a mi hijo entonces David me decía mamá y todos los niñitos me comenzaron a decir mamá y yo considero que la mamá es única entonces opté porque me digan nomás Carmela entonces todos me llamaban Carmela no me gustaba que me digan doctora, licenciada, directora porque eso sentía que los alejaba yo necesitaba tener que mis alumnos encuentren en mí mucha confianza que tengan la seguridad de buscarme en el momento que me necesitaba y entonces usted desarrolló Tomasito entonces ahí es cuando yo pongo un jardín que lo inicié verdaderamente Roberto porque yo trabajaba como secretaria en la gerencia del banco La Provisora y me casé tuve mis dos hijos y cuando ellos tenían dos, cinco años vi la necesidad de que tuve que dejar de trabajar y me di cuenta que en esos años todo lo que yo padecí por irme a trabajar y dejar a mis hijos en manos de una niñera o en muchas ocasiones en la casa de mi papá y de mi mamá o de mis suegros entonces dije un día no ya no puedes seguir esto así es verdad que la parte económica ayuda pero la parte de cuidar a tus hijos en esa pequeña edad es muy importante es muy importante entonces nació en mí tengo que poner algo para ayudar a las madres que trabajo Sí Carmela ¿cuál es la importancia de que el niño se desarrolle en un ambiente de amor? tal vez más importante que se desarrolle en un ambiente lleno de tecnología ¿qué tiene que ver el amor, el afecto? En esa edad sí es más importante la parte afectiva que la parte tecnológica porque en ese momento el niño está desarrollando lo que él quiere esa sensación de sentir que es un ser amado que fue un ser deseado y que si los padres formaron un hogar es porque papá y mamá de ese amor iban a tener una consecuencia que es la bendición de Dios un hijo y luego el padre y la madre deciden comenzar a separar al hijo de ese núcleo familiar cuando lo ponen en un jardín ¿por qué? porque en ese momento el niño va a aprender a desarrollar el afecto hacia otras personas entonces amarme a mí amar al prójimo es algo importante que el niño tiene que aprender Correcto y Tomasito ha sobrevivido más de 40 años en Urdeza Sí, 42 años en el mismo lugar 42 años y Carmela Varas Arteaga de Game es su fundadora Así es Al principio tal vez cuando las familias eran todas funcionales los primeros años que usted tuvo en el jardín se cumplían todas estas cosas pero ¿qué sucedió cuando comenzaron a llegar niños cuyos padres ya no eran no venían de hogares funcionales? de repente usted ya tiene niños cuyos papás están fuera de la ciudad están divorciados, no se ven ¿cómo cambió el mundo en estos 40 años? Para contestar tu pregunta tendría que recordar que los primeros 15 años de mi trabajo en esta área era muy hermoso porque había la integración de los padres de familia los padres colaboraban mucho no económicamente sino en la parte de integrarse con los hijos y con los otros padres de familia entonces siempre hubo esa facilidad del niño de tener un grupo de amigos afines a su familia donde ellos podían desarrollar la parte afectiva y así los padres de familia lamentablemente con el pasar de los años y con el progreso de la vida y la necesidad de trabajar la pareja porque la parte económica siempre afecta comenzaron a dejar a los chicos y entonces esa ausencia del núcleo familiar de esa unión va perdiendo afectos y entonces el niño en un momento dado llega a querer más a la niñera que le han puesto que a la misma mamá llega a obedecer más la orden de la maestra que la de la mamá a mí me tocó ir una vez a acompañar a un niñito en una operación porque el niñito no quería entrar solo quería que vaya a Carmela tuve que ir ¿por qué? porque ellos aprendieron a quererme por el afecto que yo les brindaba y una de las cosas que les pedía a las maestras porque en realidad esta conversación también va enfocada a las maestras porque ahora pues la educación inicial está cogiendo auge pero si necesitan las maestras formarse un poquito más en la parte de hacer las buenas generar buenas conexiones para trabajar la parte de los valores porque el amor es parte de eso sí, sí bueno, amigos y amigas estamos conversando con Carmela Varas de Guim que es directora fundadora del Jardín Tomasito una de las instituciones más reconocidas de Guayaquil Carmela ha sido premiada usted por el municipio y por otras organizaciones sí, el abogado Jaime Nebo me hizo un reconocimiento por mi labor por su labor y porque yo tenía tanto tiempo en el mismo sitio sí, exitosamente sí, gracias a Dios sí, porque el grupo de niños que he formado hasta el momento son tan agradecidos de Carmela y donde me ven me dicen Carmela, Carmela te reconoce vamos a un corte para seguir con este programa refrescante para decirnos que realmente si hay esperanza mientras existan educadoras como Carmela Varas ya regresamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver La educación inicial y todo lo que nosotros proponemos día a día para tener un país mejor tiene una relación, una relación realmente importante porque de la calidad que tengamos de formación de esos niños tal vez dependa del futuro de la sociedad misma y no estamos tomando conciencia, para eso hemos invitado a una educadora excepcional Carmela Varas de Gein, que es directora fundadora del Jardín Tomasito y que nos acompaña para hablarnos del tema de educación inicial Carmela, y para todo esto es importante que los padres dediquen no solo calidad también cantidad de tiempo a sus hijos, ¿verdad? o que nos esté educando a los niños, abuelos a veces, pero no lo hacen y por otro lado están los maestros, que cada vez es más difícil conseguir maestros con la mística para atender a los niños, ¿cómo hace usted para atender maestras? porque van desapareciendo los centros de formación Sí, efectivamente en mis últimos 20 años diría yo, he tenido que ayudar mucho a que las maestras parvularias aprendan a desarrollar más la parte afectiva con los niños y no se preocupen tanto de la parte cognitiva, de que mientras sabe contar hasta el 30 es el mejor jardín y en realidad no sabe la descomposición de la cantidad, o sea, no saben por qué el 14 está antes que el 15 porque no han desarrollado y no les toca desarrollar todavía en esa etapa ese conocimiento pero yo sugiero como maestra que he sido y les sugiero a las maestras que me escuchen o a las maestras que he tenido que siempre les he enseñado les he dicho que el niño que está frente a nosotros puede ser su hijo algún día y que entonces si yo quiero que mi hijo me lo enseñen bien, yo enseño bien y hay que poner mucho empeño en lo que es la parte de la madurez armónica del niño que es comenzar por la parte del desarrollo de sus dimensiones físicas comenzar cuando son chiquitos, la importancia que tiene el niño de desarrollar buenos hábitos de alimentarse bien, porque parte de la salud es parte del desarrollo evolutivo de un niño un niño que va bien con un buen desayuno me va a rendir mejor que un niño que no lo mandan con un desayuno adecuado entonces esas faltas de conexiones que hay entre los padres y los maestros por falta de comunicación de los maestros, de informarles a los padres de familia y no pensar que no es mi hijo, esa no es mi responsabilidad, ya los papás no, hay que comenzar a sugerir ideas y hacerles ver el por qué es necesario entonces si un niño tiene esta dimensión física de su cuerpo lo importante que es estar saludable, comer bien, para crecer, para estar sano, hacer ejercicio todo eso le va a ayudar a él a ser un individuo mejor en la dimensión, digamos en la dimensión social si el niño no aprende a desarrollar bien su lenguaje no se comunica, no les hacen actividades de interactuar un niño con otro trabajar pues ahora mucho se dice los rincones donde los niños al trabajar en el rincón del hogar, de la construcción, de la arena de expresión corporal, están interactuando entre ellos no es necesario que solo miren a la profesora sino que entre ellos comiencen a desarrollar este lenguaje que es la parte social que ellos van a tener y la maestra tiene que observar cuáles son las destrezas que tiene el niño o cuáles son sus debilidades entonces llevar un buen control del seguimiento de ese niño con una buena lista de cotejo, con una buena información de un registro narrativo anecdótico del niño porque eso te ayuda a saber en qué dificultad está ese niño y yo he detectado en el transcurso del tiempo que he trabajado niños que no escuchaban y que querían estar solo jugando en el patio y eso por qué se derivaba porque no escuchaban bien niños que no veían bien y cuando iban a colorear o a trabajar en una hoja la posición de ellos, la postura no era la correcta se detectaban niños que tenían un ojo vago que veían de uno y de otro no niños que en la expresión corporal cuando se trabaja el conocimiento del espacio total se ve que no se desplaza bien que tiene problemas para caminar que camina de puntas, que mete los pies son las cosas que las maestras tienen que detectar en esa pequeña edad porque en el jardín los niños no están como en la habitación de su casa que todo es limitado y que todos escuchar un no todo el rato no toques, no cojas, no esto, no este otro en cambio aquello, hágalo usted puede, qué bien que lo hiciste siempre tratando de levantar su ego nunca tratar de minimizarlos Carmela, usted mencionaba también antes el tema de la observación esa maestra tiene que ser muy observadora claro, tiene que ser observadora es la base para poder tener un buen dominio de grupo si no la profesora, si no sabe cómo el niño está evolucionando cómo lo ayuda a él y cómo le informa la mamá o sea, le hacen informes mentirosos porque no están aplicando nada a la realidad del niño y ahí es cuando yo digo que la falta del amor de Dios del hogar y de muchas madres, de muchas maestras hacen que no trabajen con este afecto que uno debe trabajar la espiritualidad del niño, no el trabajo espiritual es que hay que enseñarles eso desde pequeño porque si ellos no tienen un amor a Dios no saben cómo desarrollar los valores porque no pueden discriminar, no pueden disociar no pueden saber si yo me estoy portando bien, mi mamá va a estar feliz no me va a dar un premio porque ese es un permisivismo que es todo lo contrario a esos papás tan autoritarios debe haber una autoridad con límites porque mira Roberto, desde que nace el niño los papás los limitamos el pediatra, el doctor te dice bueno, le da el lactar cada tres horas ya es un límite él tiene que respetar las tres horas y la mamá, si el niño llore a uno se le muestra como dices, el corazón se te parte pero tienes que esperar las tres horas es un límite ahí comienza el desarrollo de la obediencia en la actualidad es otro problema grandísimo el niño no sabe lo que es respetar ni al mayor, ni al adulto, ni al maestro es tremendo lo que está pasando Carmen, la estamos viviendo en una sociedad en la que solo se habla de derechos como que si la vida estuviera solo formada de derechos el niño va a vivir también en una sociedad de obligaciones de responsabilidades algún día le tocará tener esa responsabilidad pero hay que fomentarlo desde chico si tú siembras una semilla y te preocupas de cuidarla va a ser una linda planta te va a dar un lindo fruto lo mismo son los hijos entonces no es eso de que yo compro a mi hijo dándole todo lo que él me pida porque yo no soy un bancomático y entonces los niños están confundidísimos porque los padres quieren esa parte que no les pueden dar suplantarla con la parte material o nuevamente vuelvo a lo mismo no están desarrollando el amor a Dios no están desarrollando que en la familia deben haber parámetros que te digan bueno hoy día estos van a ser esta semana esta va a ser nuestra cartilla de conducta tenemos que lograr hacer esto para poder ir de paseo no para comprarte una cosa porque el día que el padre se quede sin trabajo ¿cómo tiene contento ese hijo? exactamente bueno amigos seguimos escuchando estamos en un programa como ustedes lo pueden escuchar que lindo ¿no? yo estoy estaciado escuchándote Carmela no al contrario que hermoso porque muchos de ustedes que son padres de niños pequeños tal vez al escuchar a Carmela se dan cuenta que han estado fallando en muchas cosas y que hay que arreglarlas entonces más bien yo soy agradecido y que bueno vamos a un corte porque en televisión el tiempo es corto y enseguida volvemos con más y Carmela Varas de Game gran educadora guayaquileña ya regresamos Música Amigos y amigas, yo soy un educador convencido y también estoy súper convencido que solamente mejorando la calidad de la educación, formando mejor a los maestros, ayudando más a los padres a conocer este tipo de cosas, podremos tener un futuro promisorio, porque como vamos, la situación, la educación no está para ofrecernos ventajas al futuro. Entonces hemos invitado para hablar de educación inicial ahora a Carmela Varas de Gain, directora fundadora del Jardín Tomasito de Bordesa, Guayaquil, Ecuador. Bueno, las parejas obligan, te entregan a los niños, te entregan a los niños en el Jardín Tomasito y muchas parejas a veces se olvidan, ¿no? Ya se lo entregue a Carmela a ver qué hace con el niño. Pero la familia tiene que seguir creciendo, entonces necesitan también quien los guíe. ¿Te convertiste en una guía también para los padres de familia? Sí, te digo que sinceramente sí y me he estado olvidando. Creo que en esos tantos años siquiera salvé unos 12 parejas de que no se divorcian. Eso es importante. Porque los reunía, conversaba con ellos y a lo mejor Dios me inspiraba, el Espíritu Santo me iluminaba, pero yo soy muy católica y entonces pienso que servir a la comunidad también es ayudar a la persona cuando está en una dificultad, una confusión. A veces es ese orgullo de la gente que no lo saben controlar que origina estos rompimientos de los hogares que le hacen tanto a los niños daño. Entonces, yo digo, si la pareja se forma porque se ama de verdad, es hasta la muerte. Yo ahora me lamento mucho ver cómo la juventud de ahora, por cualquier cosita me separo y me divorcio y no es así. Porque el daño es a la familia. Carmela, ¿y tú te preparas para eso? ¿Verdad? Porque para poder ser inspiradora o para poder conversar así con tus padres, tú te preparas. Me decías que ves muchos programas de estos inspiradores interesantes. Claro, sí, hay unos programas que tengo que decir, pues que el canal de televisión EWTN, que es un canal católico, fundado por una monjita, madre angélica, nos da tanta información. Y yo le digo a las personas, oíganlo, porque no solo es para los adultos mayores, sino para la juventud. Ahí hay programas que te hablan de cómo es el noviazgo, cómo debe ser el respeto del novio hacia la novia, cómo tiene que la pareja conocerse antes de casarse, cómo deben de evitar conocerse la parte sexual antes del matrimonio, que los lleva a tener después fracasos tras fracasos, que lamentablemente es porque no hay esa información a la juventud, que debe enseñarse en el colegio, cuando nos enseñaban en mi época, una urbanidad ética, cívica. Entonces yo, si me pongo a analizar todo eso en la actualidad, los niños no saben de civismo, no saben por qué es la fiesta de Guayaquil, no saben por qué Semana Santa. Todos piensan que es vacación y que me voy de viaje. Y si tu papá no te puede llevar de viaje, el chico se pone bravo, porque el amiguito sí se fue. Entonces viven en una competencia por esta falta de valores. Y lo resuelven con una laptop, una tablet. Entonces, esa tablet. Antes era la niñera mecánica la televisión. Ahora da pena y saber que esos niños serán futuros enfermos de sus ojos, porque se sabe que eso los va a llevar a una enfermedad visual, a corto plazo. Y a autómatas, Carmela, porque no tienen relación, como tú decías, con otros seres humanos. Claro, entonces eso no está tan bueno en la actualidad. Es bueno para muchas cosas, pero para ciertas cosas en esa edad no se debería permitir. Es decir, que el niño tan pequeño maneje estos aparatos que lo van a hacer cada vez que se mete en un mundo muy cerrado. Y después va a tener dificultad de él ir a buscar un trabajo porque no sabe hablar. Y tendrá que poner el aparatito para que hable por él. Entonces no es lo correcto. La gente como que ya no piensa por ello, sino que por la maquinita. Y confían tanto en eso que es la respuesta correcta. Correcto. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y tus sueños? ¿Qué se viene para Carmela Varas? Sabes que te diré que desde chica, que cuando yo era pequeña, en la hacienda, yo me encantaba ayudar a los niñitos, a los peones que se hacían en esa época, porque mi papá tenía una hacienda. Y yo digo, desde esa edad me gustó ayudar. Cuando trabajé en aviación, yo me sacrificaba el domingo por ir a ver la valija y poder pagarle a los empleados y que no esperen hasta el día lunes. Y no me competían, ni por eso ganaba más. Cuando trabajé en el banco, ¿cómo ayudaba a las personas que iban a solicitar un préstamo a corto plazo? Bueno, y así, siempre ayudando. Entonces iba por la calle y todo el mundo... Entonces me decía mi papá, vas a chocar el carro porque te pasas saludando. Le digo, no papá, es que tengo un hoyito aquí que cuando sonrío se me ve bonito. Pero era porque yo siempre he tratado de ayudar a las personas. Más aún cuando puse el jardín, que yo sabía que las madres que trabajan necesitan, pero también tenía que ayudar a las maestras para que si iban a confiarnos a su tesoro más grande, que es el hijo, pues teníamos que hacerlo bien. ¿Cuántos miles de niños habrás educado? Ay, no sé, pero al principio el jardín tenía muchos, muchos niños porque fue uno de los primeros que hubo en Urdesa. Pero sí, lo único que te puedo decir es que he tenido alumnos exitosos. Miles de alumnos. Por esa formación. Y a veces he estado en reuniones con mis amigas en algún hotel y se acercan a saludarme. Y de repente me asombra cuando me dicen, Carmela, es que los valores que usted nos enseñaba, cuando hacíamos la formación, las oraciones que nos enseñaba, ¿cómo nos ha servido? Mira tú. Y entonces son cosas gratificantes. Ese es el tesorito que llevo para mí tú para todos los recuerdos. Bueno, para mí también es gratificante tenerte de amiga y conocerte. Y otra cosa que siempre he querido es que pensé que lógicamente con la edad, pues que la vida no pasa por gusto, los años se van acumulando y para mí es una juventud acumulada. No me siento anciana, me siento con una juventud acumulada. Pero sí quisiera trabajar ahora por los mayores. Ya. Porque siempre fue mi ilusión. Si ya no puedo con los niños por mi edad, porque ya estoy mayor, pues hacerlo con los mayores. Bueno, ahí vamos a arrimar el hombro, vamos a apoyarte seguramente. Gracias por haber estado aquí. Ha sido un honor, Carmela. Espero haber sido grata también para las personas que me escuchen. Y recomendarles que por favor sean alegres. La vida es para estar alegres. La vida es para dar amor. La vida es para compartir. Y cuiden mucho a sus hijos porque ellos lo necesitan ahora en este tiempo más que antes. Muchas gracias, Carmela, por tu mensaje. Que Dios te bendiga siempre. Gracias. Amigos y amigas, hemos tenido un programa realmente interesante. Hablando de educación inicial, rescatar los valores, ver una mujer que ha dedicado su vida a su familia natural, biológica y también a su familia que Dios le regaló a los niños, las maestras y todos los que se acercaron al Jardín Tomasito ahí en Urdeza Central, 42 años de trabajo. Gracias a ustedes por escucharnos. Espero que el programa haya sido de su agrado y en otro momento seguiremos interactuando. Hasta pronto, amigos. Gracias. Gracias.